En pasados días han circulado unos panfletos amenazantes, supuestamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en el cual algunos habitantes y funcionarios públicos son el blanco de señalamientos. Incluso el alcalde del municipio de Nariño, John Freddy Cifuentes, es amenazado en uno de los panfletos que circularon en pasados días, además del personero municipal de esta localidad, el inspector de policía, entre otros. Estos comunicados son materia de investigación criminal por parte de las autoridades correspondientes encargadas de la judicialización, de la análisis y la evaluación juiciosa y metódica de estos comunicados. Por parte de su ejército nacional lo que corresponde es continuar desplegados, como lo hemos hecho en el municipio de Nariño, Argelia y Sonsón durante todo el año y permanente presencia en las bases militares destacadas en los tres municipios. Ha sido un acompañamiento, una sinergia con las autoridades municipales en procura de sus planes de seguridad y orden público y, por supuesto, también en sinergia con nuestra Policía Nacional. Esperamos que las autoridades encargadas de la investigación criminal y de la judicialización correspondiente, quienes avanzan en ese propósito y con quienes también estamos en apoyo, en acompañamiento, en orientación, logren entregarnos las órdenes de captura o las órdenes de allanamiento que corresponden. Además, manifestó el Teniente Coronel Espejo que se presume que los panfletos pertenecen a delincuencia común y no a estructuras delincuenciales organizadas. Las agencias de seguridad del Estado encargadas de la inteligencia en su análisis de las amenazas potenciales y las directivas emanadas por parte del Ministerio de Defensa a las unidades que somos operativas, que estamos desplegadas en el territorio, no nos señalan que haya una estructura que obedezca a mando a organización por parte de un grupo armado organizado. Más pareciera una suplantación de una marca ilegal, de una organización que por supuesto genera un impacto por la hostilidad que puede desplegar. Por eso el Ejército Nacional permanece destacado en los municipios, porque son las capacidades del Estado garantizando la seguridad, el progreso, la movilidad, como lo hemos podido evidenciar los dos puentes festivos que acaban de terminar, el municipio de Nariño, el sector de Puente Linda con sus termales, con tráfico de turistas, con permanencia de nacionales extranjeros, las vías, el tránsito de pasajeros, el tránsito de los productos agrícolas, todo se surtió con normalidad, con calma, acompañados por las autoridades correspondientes. Para atender la situación, el día martes 15 de noviembre se efectuó un consejo de seguridad en el municipio de Nariño. Precisamente mientras este se realiza, fueron dejados nuevos panfletos en la alcaldía de esta localidad amenazando a funcionarios públicos. En la tarde de ayer, a partir de las 2.30 de la tarde, nos reunimos en el Parque Educativo con el señor alcalde municipal, con la Policía Nacional, Sijín Sipol, participó también en el Gáula Oriente, hice presencia de manera personal, se adelantaba el análisis de esa información, se adelantaba la revisión y la evaluación de todo lo que ha sucedido, porque es un evento que sin duda empaña lo que se viene trabajando, pero que a la vez tenemos muchos resultados por resaltar. Ayer mismo evaluábamos en toda la subregión Páramos las operaciones militares en coordinación con policías exitosas, como ha sido la intervención a la explotación ilícita de yacimientos mineros, la afectación a la intención de resiembra hoja de coca y además también los laboratorios de clorhidrato y laboratorios de procesamiento de pasta base, sumado a cerca de 57 capturas en las cuales hemos participado en apoyo, toda esta dinámica, todas estas operaciones, entre otras cosas que también han afectado esta estructura criminal focalizada que se encuentra gravitando entre Caldas y Antioquia, por ejemplo con la captura de Alia Rigo, quien ya se encuentra en el proceso también de judicialización correspondiente. El teniente coronel invitó a toda la comunidad a denunciar e informar cualquier novedad que las personas conozcan para de esta manera dar prontamente con los responsables de las amenazas. Yo sé que puede que la respuesta no sea tan efectiva como la comunidad lo espera, en el sentido de que enfrentamos una amenaza criminal en el marco de los derechos humanos, que esa estructura criminal requiere de la individualización, judicialización y correspondiente aprehensión. Por ende, se deben surtir todos estos pasos con las autoridades que corresponden de investigación criminal y nuestra fiscalía y nuestros jueces, es lo que corresponde porque no obedece a una estructura que vaya a confrontar al Ejército Nacional y por tanto nos corresponde estar en apoyo a todas estas tareas. Pero sí se adelantan, sí se viene señalando por parte de la población civil y allí de nuevo reiteramos también ese llamado a la denuncia, a la información. En estos mismos medios dejaré los links de acceso que ya han sido difundidos, en los cuales a través de un formulario anónimo por internet de manera anónima, sin dejar datos, los ciudadanos nos suministran la información que podemos corroborar y entregar a las fuentes y a las agencias correspondientes para su análisis y judicialización. En eso trabajamos, continuamos los esfuerzos, las tropas siguen y seguirán destacadas en los municipios de Nariño, Argelia y Sonzón. Además, asegura el comandante del grupo de caballería mecanizado número 4, Juan del Corral, que las investigaciones para dar con los responsables de los panfletos se están adelantando. Para no entorpecer las investigaciones y por no corresponderme, simplemente puedo decirte que se avanzan las investigaciones, en los esclarecimientos, en algunos seguimientos a líneas telefónicas, que todo eso hace parte de la investigación y toda la información que los ciudadanos nos puedan suministrar va a articular los esfuerzos y va a ir decantando las ideas para tener claridad de bajo qué circunstancias, por qué hechos, con qué intención y neutralizar esas situaciones se han presentado esta serie de amenazas contra la vida de algunos funcionarios.